La Copa Libertadores de América ha sido sin duda el gran acontecimiento de la semana. Aquí vemos el momento en el que Sol de América, campeón paraguayo, salía al campo del Estadio Modelo a disputar su partido frente al Barcelona, vicecampeón ecuatoriano. Este era el ambiente previo al partido y aquí la salida del equipo más popular del país, un auténtico ídolo y la explosión de júbilo que se nota en un ambiente cargado de optimismo, de alegría y de fiesta. Barcelona al campo de juego. Barcelona salió al campo de juego dispuesto a conseguir la victoria ante Sol de América. El optimismo de Carlos Morales previo al partido así lo ratifica. Yo siento que el alma vibra, un partido muy importante en mi tercera Copa Libertadores y si Dios quiere mi segunda fase semifinal. ¿Nervios quizás? Nervios como en todos los partidos, así sea un partido con macarada, manta, uno siempre nervio. Bueno, hasta la muerte Carlos Lez, ¿no? Hasta la muerte, ya hasta la muerte. Muchas gracias. Barcelona salió con Carlos Morales en la portería. El árbitro del partido fue el brasileño José Asís de Aragón. José Martínez de Aragón, el árbitro, llamando a los capitanes de los equipos para el sorteo correspondiente. Detalles que a veces no puede ver con la claridad que en este momento la hinchada que asiste al estadio. Pero nuestro programa les da la oportunidad de estar prácticamente en el campo de juego. Aquí están los capitanes con el árbitro. El triunfo de Nacional por cuatro tantos a cero en horas de la mañana le abría la esperanza de clasificación a Barcelona. Tenía que pasar primero por este partido frente al equipo de Sol de América en el estadio modelo Guayaquil. Se sabía que Sol de América iba a convertirse en un rival extremadamente difícil. La ceremonia previa al encuentro con Barcelona y Sol de América. Momentos de gran emoción antes de que la pelota comience a rodar en este encuentro de Copa Libertadores de América. Una noche de fiesta, de fútbol y con un triunfo realmente inolvidable. Barcelona jugó un primer tiempo impecable frente a un equipo de buenos jugadores que movió muy bien la pelota como fue Sol de América. Coniño se convirtió en la principal figura junto a Galo Vázquez que jugó un partido estupendo. Pese a la marcación individual que se ejerció por parte de Britos al número 18 sobre Washington Aires, el uruguayo pudo complicar en los primeros momentos del partido al equipo paraguayo. A los 36 minutos de la primera etapa, una carga barcelonista que culminó en forma espectacular Galo Vázquez se transformaría en el único gol del partido. Holger Quiñones con la pelota, Claudio Alcibar proyectándose por la izquierda. El toque hacia Holger Quiñones, el rechazo defensivo y vean qué golazo que marca Galo Vázquez. Un gol extraordinario. Colarte pese a su esfuerzo nada puede hacer para evitar la caída de su arco. Un balazo impresionante y Barcelona a los 36 minutos de la primera etapa pasa a ganar el partido, 1 a 0. Veamos la repetición. Muy buena jugada de Holger Quiñones. Claudio Alcibar, Holger Quiñones por la izquierda. El rechazo defensivo y Galo Vázquez clava la pelota en un ángulo imposible para el metacularte. Barcelona 1, Sol de América 0. Vale la pena vivirlo una vez más. Gran acción de Holger Quiñones que jugó un partido estupendo. Llegando como puntero izquierdo para levantar el centro y Galo Vázquez remata espectacularmente para poner la pelota en la red. 1 para Barcelona, 0 para Sol de América. Las imágenes muestran claramente las posibilidades que tuvo Barcelona como esta que desaprovecha Gualquiri Silva. Esta otra con el avance de Luis Ordóñez, el remate de Luis Eduardo Vaca en el palo. Barcelona pudo haber ganado tranquilamente por un 2 a 0 este partido frente al campeón paraguayo Sol de América. ¡Gracias! ¡Gracias!